Fuiste del mundo con los ángeles Escuchando voces de los cantantes En una iglesia anciana y blanca en Tula Rosa Una puerta se abre y otra se cierra De Tula Rosa Nuevo México Where do our compañeros go? When they're carried away On Spanish pray Lifted up by the guitar players En una iglesia anciana y blanca Surrounded by roses One door opens And one door closes Y todos pensamos But no one can show Donde comenzarnos And where we go Hay muchas cosas en esta vida We just don't know But I believe We just go on And where we go Se fue del mundo Con Spanish pray Escuchando la música De los guitar players En una iglesia blanca y pura En un jardín de rosas One door opens And one door closes Yes, one door opens And one door closes And one dooruf Yes, one door opens I love you No door closes G agar I love you I love you I love you Gracias por ver el video.